Muchas gracias por continuar con nosotros. Hace unos minutos hablábamos y les dábamos muy buenas recomendaciones para su salud emocional, pero ahora queremos compartir con ustedes un tema, abordar un tema para su salud física y qué importantes son nuestros pies para el equilibrio de todo nuestro cuerpo y por supuesto también para la salud de todo nuestro organismo. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con una de las dos especialistas que existen en Nicaragua sobre pie y tobillo. Así que nos acompaña la doctora Russell Carrero, cirujana, ortopedista y subespecialista en cirugía del pie y tobillo, como ya mencionábamos. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre los famosos juanetes. Yo le he preguntado, bueno, los juanetes es el nombre técnico o no, pero ya nos va a explicar, es lo que comúnmente conocemos, pero qué es un juanete y cuáles son esos factores predeterminantes. Muy buenos días, bienvenida, doctora. Muy buenos días, Edgardo. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar discutiendo temas de importancia para la población en general y como ya lo mencionabas, pues los juanetes sí son muy famosos y pues es un padecimiento muy común en nuestra población y espero pues que el día de hoy podamos despejar algunas dudas y si no, pues siempre me pueden contactar por las redes sociales o a mi teléfono. En términos sencillos, ¿qué serían estos famosos juanetes y cuáles son las causas predeterminantes? Bueno, el nombre técnico que me preguntabas al inicio es Halux valgus, conocido comúnmente como juanetes. Entonces, el juanete es una deformidad del dedo gordo en el pie, de hecho es la deformidad más común en la parte de los dedos y pues factores predeterminantes existen varios. La hipótesis más acertada acerca del origen de los juanetes es que es multifactorial. Es decir, múltiples factores influyen en que padezcamos o no de lo que son estos juanetes. Entonces, la principal causa tenemos lo que es la genética. Creo que podemos ir avanzando con las imágenes. Estamos viendo imágenes para que... La pregunta es también, ¿puede aparecer simultáneamente en ambos pies o no necesariamente? Sí, puede aparecer, claro que sí, simultáneamente. De hecho, creo que la mayoría de los pacientes tienen en ambos pies. Y pues, como mirábamos en la imagen, es una prominencia hacia lo que es la línea de adentro de lo que es el juanete y ahí donde dice egipcio es una de las predisposiciones de lo que hablábamos, uno de los factores, el tipo de pie que nosotros tengamos. En la imagen vemos lo que se denomina un pie egipcio. Es decir, en este pie lo que vamos a tener es un dedo gordo prominente. Es decir, es el más largo de todos los cinco dedos de nuestro pie y esta es una predisposición que ya pues vamos a nacer con ella. Y si a eso le asociamos el factor genético de nuestra herencia, si nuestros papás o, por ejemplo, nuestros abuelos han tenido juanetes y nosotros le sumamos todavía más el uso de calzado inadecuado, muy seguramente vamos a presentar esta deformidad como es el juanete. Personas que están mucho tiempo de pie, ¿esto puede ser también un factor adicional o no necesariamente? No necesariamente, sí para que tenga síntomas el juanete como tal, pero no para su aparición. O sea, una persona que ya tiene juanetes y pasa mucho tiempo de pie y utilizando un calzado inadecuado va a presentar síntomas más frecuentemente que otra persona que tenga otro trabajo diferente. Y en el caso estamos hablando, por ejemplo, hoy vemos diferentes elementos, pero ¿en qué edad generalmente es más recurrente? Algunos desde nacimiento pueden ser, pero otros ¿en qué momento de nuestra vida es que pueden aparecer con más frecuencia? Sí, como decías, de nacimiento lo pueden tener el factor más predisponente, normalmente el genético, ya nacemos con esta deformidad, pero lo que nos va a llevar a que nosotros vayamos donde el especialista en pie es que nos va a causar dolor. Entonces, y puede aparecer desde, hay juanetes juveniles, pero lo más frecuente son ya en edad adulta. Y miramos en la imagen qué pasa, ¿verdad?, con estos pacientes que tienen juanetes. Entonces, como miramos en la imagen, van a tener problemas de dolor, van a tener problemas para encontrar calzado adecuado. ¿Por qué? Porque si tenemos la punta del zapato muy estrecha, eso nos va a causar mucho dolor. Y depende de cómo esté la moda en ese tiempo, puede ser que la mayoría de los zapatos sean en esa configuración, triangular en la parte de la punta. Entonces, vamos a tener problemas con ese tipo de calzado. También este paciente puede tener muchos problemas en relación a su autoestima, por ejemplo, sobre todo nosotras las mujeres, porque pueden no encontrar o no utilizar sandalias porque se le ve el juanete feo, ¿verdad? Entonces, son problemas que conllevan a los pacientes a acudir donde el especialista. Ahí, antes de entrar al tema del tratamiento, como lo estamos viendo en imágenes, es interesante esto. ¿Hasta dónde es el equilibrio que debe existir entre lo estético y lo clínico, de alguna manera? En el sentido de que, bueno, solamente por cuestión estética lo vamos a hacer o se puede o no se puede hacer, o más bien solamente cuando genere dolor, incomodidad y realmente una afectación mayor. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque sí nos encontramos con ese tipo de paciente, pero la indicación de la cirugía como tal, que es el tratamiento óptimo para este padecimiento, es el dolor, que tengas una deformidad muy prominente, que ya no puedas encontrar calzado, o que tengas ya una úlcera causada por el roce del zapato. El factor estético sí es muy importante, pero como tal, y si el paciente únicamente aqueja eso, no es una indicación para cirugía. Lógicamente se le explica al paciente el porqué y se le explica también las posibles complicaciones que puedan presentar cuando uno realiza cirugía en este tipo de paciente que únicamente es un problema estético. Interesante, ya nos adelantábamos un poco al tratamiento, en este caso la cirugía es la única opción. Así es, teníamos ahí de igual manera en la imagen que nos vemos luego en la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Opero o no? Pero en el comercio podemos encontrar numerables ortesis o férulas que recomiendan su uso para el tratamiento de los juanetes, pero en la siguiente imagen podemos encontrar un poco de lo que es evidencia científica acerca de cuál es el efecto de estas férulas o ortesis que lo recomiendan para el tratamiento y pues en relación al control de los síntomas sí nos ayuda. Es decir, usted me dice, me duele, entonces alguien le recomendó usar X férula y me va a decir, sí me mejora el dolor, doctora, sí, pero no te mejora lo que es la deformidad como tal. Entonces su efectividad en relación a tratar la deformidad, que al fin y al cabo es el origen de tu dolor, no tiene ninguna efectividad y pues se ha demostrado en diferentes estudios multicéntricos, doble ciego, que pues son un nivel de evidencia alta en que no tienen una efectividad para tratar el origen de tu síntoma que es el dolor. Entonces tomando en cuenta que realmente vamos al centro del problema, que en este caso es solucionar la causa del dolor y operar, ¿qué tan complicada es la operación y la recuperación como tal? Sí, es importante eso que mencionaba, qué tan complicada es. En la literatura médica, si alguna persona quiere indagar, por ejemplo, en los buscadores que hay en internet, se pueden encontrar hasta más de 130 cirugías diferentes para tratar el juanete. Entonces, ¿por qué es un problema complejo? A veces uno solo ve lo que es la deformidad, pero en esa deformidad incluye lo que es la cápsula articular, la articulación, unos huesecillos que se llaman sesamoideos, el hueso como tal del dedo, y entonces hay varias cosas que tenemos que llegar a un balance para que no se recurra esta deformidad. Entonces, dentro de la deformidad se tiene que tratar tanto la parte ósea, es decir, del hueso, y las partes blandas. Si solo operamos partes blandas, la tasa de recurrencia va a ser muy alta, y qué es lo que pasa en la mayoría de los casos, y qué es lo que vamos a hablar posteriormente acerca de uno de los mitos más comunes. Y el tiempo de recuperación también va a depender, dependencia del tipo de cirugía que elijamos. Existen diferentes tipos de cirugía, como te mencionaba, algunas son de recuperación más rápidas que otras, pero en términos generales, ahí estábamos viendo, ¿verdad?, es lo de la recuperación un tiempo estimado de ocho semanas. Es decir, el paciente se opera, en la mayoría de los casos es un procedimiento ambulatorio, es decir, el mismo día sale del hospital, va a usar un zapato de suela rígida con carga tolerancia el primer día, y lo va a usar el resto de las tres semanas subsiguientes al procedimiento. A las cuatro semanas, estamos hablando de un mes, ya va a poder usar un calzado normal. Se refiere de seis a ocho semanas deportes sin impacto, y a las ocho semanas ya deportes de impacto. Exacto. Lógicamente, como te mencionaba, en dependencia del tipo de cirugía que se haya elegido para el problema del paciente, porque recordemos de que cada problema es individualizado a cada paciente. Y obviamente abordando también lo que me comentaba, de que prácticamente hay un mito popular, ¿no?, que dice, bueno, vuelven a aparecer los juanetes, dicen algunos. Bueno, ¿eso es posible? Es decir, ¿una cuestión de que se forma de nuevo o es que realmente estamos a que no fue el abordaje adecuado durante la cirugía? Para ir finalizando. Así es, ese es el mito más frecuente, como lo mencionaba, y que eso, ¿no?, de que sí regresa o no. Y como te mencionaba, el problema está en la cirugía que se elija. O sea, si se elige una cirugía adecuada para tu problema, la tasa de que recurra va a ser muy baja. Sin embargo, pues, desgraciadamente, pues, hay muchos colegas que eligen solo tratar partes blandas. Y cuando eso pasa, sí hay una alta tasa de recurrencia. Porque, como te mencionaba, es un balance entre partes blandas y partes óseas. Y si no tratamos la parte ósea, que es la principal, que causa la deformidad, vamos a tener la recurrencia. Entonces, ese es el principal problema. Qué importante, entonces, en este caso, tener la mejor asesoría posible y ir realmente con especialistas. A mí me preocupa un poco, pero lo bueno es que está aquí con nosotros y estamos compartiendo con ustedes esta información de que Nicaragua solo hayan dos especialistas, ¿verdad?, en ese tema. Es decir, seguramente se hacen muchas operaciones diariamente, pero, y harán el mejor esfuerzo los doctores que están a cargo y los cirujanos. Pero es importante siempre, en la medida de lo posible, recurrir y acudir con los especialistas en la materia. En este caso, como usted, doctora, que es cirugía especialista, subespecialista en cirugía del pie y tobillo. Muchísimas gracias, doctora Russell Carrero, por habernos acompañado. Así es, muchísimas gracias por la invitación. En otra ocasión, hablando de otro tema también interesante sobre el tema del pie plano, también ya habíamos comentado fuera de cámara que sería un tema interesante también. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Ahora, nosotros nos separamos unos instantes de ustedes. No se vayan que ya regresamos.